El pasado 2 de julio el equipo de Zamora Televisión tuvo la oportunidad de asistir a la segunda jornada de apicultura y meliponicultura de la región central y llanera. Escuchemos de qué trató la jornada y qué propuestas se tienen en esta área. La apicultura es una actividad netamente ecológica. Y gracias a las abejas en el planeta se garantiza la producción del 75% del alimento que comemos en este mundo. Gracias a las abejas hay bosques, hay agua, hay un ambiente digno para la especie humana. En este momento estamos en la construcción de una ley de abejas para Venezuela que implique la protección al apicultor, la protección a las abejas. Y el reglamento sanitario. Esas tres latientes tienen que estar enmarcadas en esa ley. Porque hasta ahora el apicultor ha recibido apoyo financiero al Estado pero no tiene la protección sanitaria. Y las abejas requieren una protección especial como guardianes del ambiente. La estrategia es el trabajo coordinado que lo hacemos con las actuaciones de apicultores y la Federación de Apicultores de Venezuela. O sea, son reuniones, son conversatorios, son mesas de trabajo donde discutimos y ensamblamos y vamos redactando esa ley y vamos poniéndonos de acuerdo en el trabajo a realizar sin parar la producción. Mira, los avances de la apicultura a nivel nacional han sido, en los últimos tres o cuatro años hemos avanzado un poquito. Gracias a las reuniones que la Federación sostuvo con FONDAS hace tres años, logramos por primera vez en el país desarrollar un proyecto nacional de apicultura con financiamiento del Estado. Se contemplaba para ese momento 63 millones de bolívares fuertes y contemplaba financiar cerca de unas 15.000, 12.000 colmenas, las cuales iban a contribuir en la producción a superar el déficit de producción de miel de abejas que tenemos en el país. El país produce cerca de 600, 700 toneladas al año, tenemos un consumo nacional interno entre 1.500 y 1.600 toneladas, por lo tanto tenemos un déficit de aproximadamente 900 toneladas que hay que cubrir de alguna manera. El área apicultura es un área muy abierta, no es solamente producción de miel, sino que además tenemos polen, tenemos propóleo, podemos transformar la materia prima en productos utilizados en la farmacéutica y en la parte de la medicina. Es importante usar este aspecto de la polinización para incrementar la productividad de muchos rubros, que no está siendo utilizada como una herramienta para la mayor productividad y además la abeja, como es territorial, en muchos cultivos evita la entrada de otros insectos que llevan patógenos que puedan afectar a los cultivos. Mira, la apicultura realmente no solamente es producción de miel, no solamente es producción de polinizro. Yo considero que la apicultura debe usarse como una estrategia nacional para la protección del medio ambiente. La comunidad no va a prosperar nunca si el medio ambiente está destruido. La abeja conserva, es parte importante de la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, ahorita con los problemas que tenemos del azúcar, si las familias campesinas o las comunidades produjeran, no tanto con la abeja africanizada que tenemos porque es otro manejo y es más complicado, pero la abeja melipona, que es la abeja autóctona del continente americano, que es cien y don, es fácil manejo, puede producir fácilmente la cantidad de azúcares y de dulce que necesita una familia durante todo el año, sin muchas cosas, sin mucho trabajo. Y además de eso, mejorar la calidad ambiental de la zona donde ellos tengan comprometidos con esta actividad. El profesor Héctor Salcedo del Centro de Estudios Apícolas, doctor Pedro Escobar de la UNER, nos explicó muchos de los instrumentos y funcionalidades de la producción apícola. Esa resina con una ensaligación especial, con una enzima especial de la ensaligación de las abejas, lo convierte en esa resina. Esto que tengo acá es el propóleo en este estado natural, que está dentro de la tormenia. Y esto que tengo acá, en la mano derecha, es propóleo en estado de maceración. Yo coloco 400 gramos de propóleo, materia prima, en un litro de alcohol absoluto. Y tengo que estar constantemente agitándolo, para llegar a un punto tal, entre aproximadamente tres meses, puedo obtener un producto final, que viene siendo la pintura de propóleo. Después de yo macerar y mantener durante cierto tiempo, un periodo aproximado de tres meses, y depende de las condiciones que yo tenga, en un laboratorio lo puedo minimizar el tiempo, para producir esto. Esta es maceración, tiene aproximadamente dos meses. Y miren cómo va. Este fraquito en el mercado tiene un valor de aproximadamente 150 óleos. La viabilidad de la producción en nuestros hogares es explicada por un productor con muchos años de experiencia. Sobre todo, por lo menos, familias que tengan pequeños granos. Porque la apicultura no es una cosa que te quita tiempo completo, que le puedes dedicar nada más que rato al día. Y no tiene que ser todos los días, puede cada dos o tres días revisar tus animales. Eso sí, siempre cuidarlo, estar pendiente, porque hay enemigos naturales como hormigas, que hay una cosa esa que te las ataca, prácticamente es el único control así que tienes que hacer. Y otra cosa que sí he notado yo, es la apicultura homélica, que los muchachos se integran y se acercan a las abejas, que las abejas se hacen mucho más fácil. Donde se puede hacer apicultura es en las zonas prístinas, en las zonas ganaderas, donde no es posible, no se emplean en las zonas ganaderas, en grandes cantidades. Y esos son los sitios donde podemos hacer la apicultura. Aquí le vengo a una charla, lo que es una colmena, y sus partes. La empresa como tal está en San Casimiro, a Braga. Somos uno de los pequeños productores a nivel nacional de material apícola, y todo lo que es derivado. Por empezar, utilizamos madera de pino, como lo podemos observar aquí. Tengo en mis manos un cuadro de cría. Aquí le vengo a una charla sobre, esto es la tapa externa con forro metálico. Podemos observar. La tapa interna. Ok. Tenemos el alimentador de techo, que agarra aproximadamente 5 litros de alimento, que es jarabe o base de azúcar o agua. Tenemos la alza de producción. Aquí es donde las abejas meten la miel, en estos tipos de cuadros. Aquí es donde las abejas meten el procesamiento de miel. Ok. Todo así. Aquí tenemos la cámara de cría, que es uno de los más importantes de las abejas. La reina, más que todo, pone los huevos donde van a estar las larvas. Reductor de piquera. Esto es para cuando una colmena mantenga su calor. O sea, recordemos que ella tiene que tener un calor interno, siempre temor en regulado. Y con esto ella regula mucho más fácil, porque tiene la entrada de aire menos. Eso más que todo se utiliza cuando son colmenas pequeñas, cuando estamos hablando de nubes. Porque ellas se van regulando. Cuando hablamos de colmenas grandes, son mucho más masivas la capacidad y no necesitan ellas. Pudimos comprobar la calidad de la miel producida en el Centro de Estudios de la UNED. Y es una miel que es netamente de floración de chaparro, manteco, que era lo que estaba floreado al momento. Manteco, chaparro y samán. Esta es una miel ya madura, alta para el consumo. Esta miel que tenemos aquí, si ustedes la comparan con esta, este es un color más oscuro, tiene mayor densidad y esta es más clara y más líquida. ¿Qué pasa con esto? Esta es una miel que se agarró sin tener un tiempo. Fuera de momento de cocinar. Esta es una miel inmadura y por lo tanto esta miel no sirve para consumo. Esta miel está fermentada. Si ustedes la huelen, esa miel huele así como a ron, porque está fermentada. Una miel que no está en su estado de maduración completa. Cuando la miel está completamente madura, la vamos a ver de esta forma. Cuando la miel está completamente madura, la vamos a ver de esta forma. que los opérculos, los opérculos están completamente sellados o los óvalos, las cerdas están selladas y se ven de un color marrón y están completos. Supongamos que este es un cuadro de miel, tiene que estar con todos estos arveolos o cerdas tapadas con una pequeña película de cera y tiene que estar de un color completamente sellado. Si eso está sellado y están así, que esté así, de este color y esté sellado, quiere decir que todavía le falta. Acá podemos observar en esta parte de arriba que hay una reina. Se observa que es más grande, su abdomen es más alargado y es la única hembra que pone huevo fértil en la colmena. Aproximadamente 2.500 a 3.000 huevos llaves. Y una colmena fuerte puede tener hasta 60.000 a 80.000 individuos. Un núcleo lo comprende, que es el que uno forma para la venta, aproximadamente 20.000 a 30.000 ovejitas. Un núcleo bien fuerte cuando uno lo ve. Representantes de las instituciones públicas del Estado Huarico presentes en la jornada de formación apícola mostraron total interés de apoyar el desarrollo de este rubro. Nosotros estamos en otro momento trabajando con la Asociación de Apicultores de la Federación en la constitución de lo que es la red de apicultura en el Estado Huarico. Incluso nada va a ser, ya le tenemos a que sea una red regional e incluso nacional. De hecho, muchas de las unidades territoriales de la Fundacite ya tienen grupos de productores que trabajan con apicultura. Nosotros acá en el Estado Huarico vamos a trabajar en función de constituir esa red, de apoyar a los más apicultores, de tal forma que ya para el año que viene podamos ya producir proyectos más amplios que apoyen a los más apicultores. Para fortalecer, nosotros tenemos la mayor disposición desde el gobierno regional, desde nuestro gobernador Ramón de Medio Rodríguez, así que en todas las instancias del gobierno regional en apoyar, por supuesto, la producción apícola como factor determinante, un factor importante, un factor primordial para esa diversificación, a la cual estamos apostando y, por supuesto, que influye de manera determinante en el desarrollo de la economía, del aspecto social y cultural del Estado Huarico.